... Termina la primera mitad de 2013 y lo hace con descensos de en torno al 4,5% para el IBEX 35. Sin embargo, el resto de plazas europeas han cerrado estos primeros seis meses del año con subidas. El CAC se anota más de un 3% y el DAX más de un 4,5%. La verdad es que los últimos meses, si se han caracterizado por algo, ha sido por ese temor a que los bancos centrales retiren sus medidas de estímulo. Sin embargo, los brokers llaman a la calma. Es el caso de Bank of America, Mary Lynch, que apunta que las buenas noticias son que los bancos centrales han recordado en los últimos días que no tienen prisa por poner en marcha sus estrategias de salida. De hecho, Bank of America dice que ni la Reserva Federal, ni el Banco Central Europeo, tampoco el Banco de Japón ni el Banco de China, son los cuatro jinetes del apocalipsis. En todos los casos, van a seguir ayudando a que los mercados se mantengan de manera estable. La Reserva Federal se ha equivocado al trazar una estrategia de salida, dicen desde Bank of America, Mary Lynch, pero creen que van a seguir impulsando a las bolsas. En el caso del Banco Central Europeo, también se espera que la recuperación de la zona euro siga manteniendo un ritmo constante. Y en Japón, esas medidas de estímulo de su banco central van a permitir que la economía se recupere. Por último, China ha protagonizado esta semana los temores a un credit crunch, pero sus autoridades monetarias también se han sumado a eso de que haremos todo lo que sea necesario para mantener la estabilidad.